¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Chutis, el programa de los artistas. Hoy tengo el gusto de estar con mi amigo querido del alma, Pablo de Inaga Lupa, un gran charanguista, compositor, también guitarrista. Querido Pablito, bienvenido a nuestro programa Chutis. Manuel, realmente es un honor hermano estar en tu programa y por supuesto saludarte personalmente después de tantos años. Yo dejé la música casi por 18 años, en el 94 cuando estaba sonando el tema tuyo, el Bien le cascaremos y el Putucún. En esa temporada grabamos con Norte Potosí, hicimos la presentación del Bien le cascaremos en la Casa de la Cultura, acá en La Paz. Me fui a mi pueblo y ahí sufrí el accidente en el que ya pues me dejó con 10 años de parálisis del brazo. ¡Qué hermoso que hayas vuelto a la música, Pablito! Nos quitaremos ahora el barbijo para que nos vean nuestras caritas. ¿Qué me estabas diciendo del barbijo? ¿Por qué? ¿Por qué del barbijo? A ver, contame. Bueno, dentro del tránsito que yo tuve, son 5 accidentes hermano hasta el momento y aún sigo vivo y creo que hay alguna misión, entonces hay muchas personas entendidas en el camino espiritual y dicen, ¿no? Dios no se ha puesto los barbijos. ¿Por qué? Porque toda la gente ya no habla cosas productivas, constructivas, siempre están chismeando, criticando, juzgando y así que mejor silencio y distanciamiento. Interesante, ¿no, Pablito? Bueno, creo que tienes razón porque ya hay mucha gente que no construye, hermano. Así es. No aporta. Así es. Siempre estamos rajando en contra del que está logrando algo y pues no me parece correcto, pero sin embargo creo que con esto no se ha reflexionado. ¡Barbijo! Barbijo del castigo, ¿no? Sí, sí. Y mira, esta temporada de la cuarentena ha servido mucho para que las personas reflexionen. Yo tengo un amigo, compañero de colegio con el que nos hemos comunicado después de 33 años. De colegio nunca más nos hemos visto y él dice, hermano, ojalá toda una vida sea la cuarentena. Y yo dije, está mal este amigo. ¿Sabes por qué? Me dice. Con el trabajo y con las actividades, exactamente como 15 años que no nos reuníamos con la familia. Ahora los hijos, las hiernas, los nietos y toda la familia reunidos, cocinamos, lavamos, hacemos de todo y trabajamos. Oye, un mensaje muy hermoso. ¿Por qué? Porque muchos han acordado que tienen esposas, esposos, hijos y los hijos a los papás y viceversa, ¿no? Entonces creo que es un mensaje bastante profundo este tema de la cuarentena para muchos. Pero como que muchos no lo ven también por ese lado, ¿verdad? Es un prejuicio, dicen. Pero sin embargo, yo les saco algo positivo después de 12 años. Además me he reunido también con mis hijas, ellas viven en Potosí. He estado durante la cuarentena, ya nos veíamos permanentemente con ellas, así que para mí también fue productivo. Pablo de Inagalupa, nace en Lallagua, Norte Potosí. A ver, contanos de tu época, de la infancia. En Lallagua has estado toda la primaria, secundaria. Sí, sí. Yo nací en Lallagua, a ver, un 2 de diciembre del 65. A muy temprana edad he incursionado en el tema de la música porque mi papá era el charanguero. Él tocaba charango, tocaba guitarra, tocaba quena, zampoña, pero su fuerte era el charango con cuerdas metálicas y mamá Isabel era la que cantaba. Juntos se iban para carnavales a su pueblo, allá a Churijala, que es un pueblo allá en la provincia de Chayante, en el norte de Potosí. Sacaba vacación mi papá porque trabajaba en la empresa minera Catavi. Entonces era su único momento festivo. Durante el año se dedicaba a trabajar y pues carnavales era su vacación. Iba a respirar allá en su pueblo y además le decía mamita, Isabelita, ya listate, vamos. Y se iban los dos, papá tocando y mi mamá cantando. ¡Qué hermoso! Entonces recuerdo a grandes rasgos que a los 4, 5 años de edad yo me ganaba unos pesos bailando. Imitaba a mi papá, a mi tío, a mi madrina, bueno a todos. ¿Cómo zapatea tal? Entonces yo era bueno para zapatear en esa temporada. Esto normalmente sucedía en Navidad donde me ganaba mucho buñuelo y me daban unos centavos, entonces eran los 10 centavitos. Entonces esa época yo creo que ya empecé en esto de heredar lo musical de mi papá y de mi mamá. Pero cuando tenía 13 años, es que por haber caído enfermo por el deceso de mi papá, él murió cuando yo tenía 11 años. Ya. Yo era muy apegado a él. Entonces ahí caí enfermo y justo esos días, esa temporada, nace el Centro Cultural Estaño allá en Gallagua, en la calle Boquerón donde yo vivía. Y mi hermana con mi mamá deciden llevarme a ese centro para que por lo menos me distraiga y pueda salir de ese cuadro que estuve de la ausencia de mi papá, ¿no? Ya. Ahí arrancamos con Bima Archire Heredia, estaba ahí Jaime Lázaro, Florencio Condor y David Gamón, Freddy Vega. Muchos de ellos ya no están en vida. Ellos arrancaron con esta escuela y yo he ido no con el afán de aprender música, sino mi mamá hacía tejidos, tejía ponchos, aguayos, chalinas, bufandas. Entonces Bimar fue muy hábil para convencer a mamá y le dijo, Doña Isabel, préstenos los ponchos. Los del grupo no tenemos las presentaciones, pero le vamos a llevar al Pablito. Entonces yo iba de cuidador de ponchos. Después ya arrancamos con eso de querer aprender un instrumento. Ajá. Y mira, creo que en muchos rubros la mujer es la inspiración y dentro del Centro Cultural Estaño había una señorita que para entonces tenía 22 o 23 años, nosotros estuvimos a los 13 años. Ella pero cantaba de lindo, tocaba todos los instrumentos, era ñusta, representante de allá de Yallagua. Nosotros admirábamos bastante con mi primo Roberto, que actualmente está en España y nos pusimos a la tarea de decir, oye, podemos aprender, porque si una mujer puede, nosotros también. Ahora nosotros queremos aprender de ti, porque tú has traído este charango, ¿no ves? Este charango, ¿cuál es este charango? Bueno, este es un charango netamente pocoateño, de allá del norte de Potosí, fabricado allá, sí. Mira, fue pasaje bastante largo hasta llegar a Norte Potosí y hacer un buen recorrido. Hasta el momento tengo 42 años de estar en el ámbito musical, es bastante tiempo, muy niño empecé. Después del accidente que yo tuve y recuperar el parálisis del brazo, nos dedicamos a agarrar el charango, porque yo con Norte Potosí era guitarrista, recuerda, ¿verdad? Claro. No tocaba charango, si tocaba era como que... Un poco, ya, apoyar. Exacto. Era más guitarrista, pero con el accidente el brazo quedó paralítico y los 10 años que ha estado obstruido el nervio radial y el dedo del centro y el pulgar no funcionan para digitar la guitarra. Ya. Entonces como que me resigné a agarrar la guitarra y en el 2010 nace la idea de hacer un nuevo proyecto musical, pero ya agarrando este charango con cuerdas metálicas. ¿Cómo se llama el charango este? Sí. Bueno, a ver, normalmente el charango es charango en la región quechua, no importa el tamaño que tenga, solamente los grupos citadinos son los que lo han puesto, el denominativo de walaicho, el charango normal, el ronsoco y demás, ¿no? Pero sin embargo en la región quechua solamente es charango. Y los tamaños, es importante entender esto, no viene como tú conoces académicamente, do, re, mi, fa, sol, la, sí, no existe esa posibilidad. Ya. El timbre de la mujer define qué tamaño de charango se utiliza en este pueblo o en este otro. Ya. Dependiendo de la época además, o sea, los tamaños van cambiando, hay más de 200 tamaños de charangos, eso es lo que dicen los abuelos y los expertos quienes han hecho la tarea de investigar. Hay más de 100 formas de afinar este charango, de los que yo conozco 18. ¿18? El 50% está plasmado en este disco, que sí lo tienes tú, Manuel, tiene 30 temas. Ah, herederos, claro. Tiene 30 temas. Sí, sí. Este proyecto nace en el 2010, justamente. Herederos, ¿no? Sí. Y aquí, en este disco, herederos. Hay 13 mujeres cantando. Hay 13 mujeres cantando. Y tú ves ahí la cartelera, está Esther Marisol, está la Ivón Campos, está Nardi Barrón, está Mamá Encarnalazarte, que tiene más de 80 años. Qué hermoso. Y es la pionera coplera cochabambina. Está Abelina, mi hermana, en homenaje a los papás cantamos dos temas. Noemí de Ayuñán de Cochabamba. De Luisa Molina, su hermana menor, la carola también está ahí. Está Tania Suárez de Pusisuyo de Cochabamba. Está Laura Reina de los residentes chayanteños. Está Marisa Barrientos del grupo Wilcamayo de aquí de la ciudad de La Paz. Mira, estos 30 temas corroboran lo que te estoy mencionando. Ya. Ahí se muestra tamaños de charango. Sí. Formas de afinación del charango. Ya. Pero también además, Manuel, las formas de rasgueo o ejecución. A ver, por favor, si pudieras enseñarnos aquí tocando. Claro que sí. A ver. Vamos a empezar con un tema que es de la yagta. Y vas a advertir cómo es el rasgueo. Ya. Si, voy a salir caparita, cura y no nga kanay quita. Si, voy a salir caparita, cura y no nga kanay quita. Eso es un tipo de rasgueo, por ejemplo. Claro. Pero eso es un término mayor. Ahora nos vamos a ir a otro tipo de rasgueo. Ya. Se quiere, se quiere a Kaisalai, a la más bonita Kaisalai. Se quiere, se quiere a Kaisalai, a la más bonita Kaisalai. Como por ejemplo a Kaisalai, a mi urfilita Kaisalai. Como por ejemplo a Kaisalai, a mi urfilita Kaisalai. Ya tenemos dos tipos de rasgueos. Qué privilegio escucharte aquí tan cerquita tocar, hermano. Y siguen los rasgueos, más rasgueos. Más rasgueos. Mira, este tema, por ejemplo... Del charango pocuateño. Exacto. Así se llama, ¿no? El charango este es construido en Pocuata. Construido en Pocuata. Pero de Pocuata se dispersa a muchos lugares de la región quechua. Donde se utiliza charango con cuerdas metálicas. Esto se va a Macha, se va a Huancarani, se va a Palja, se va a Cheirapata, se va a Ocurí, Nasa Azucrea. Diferentes lugares se distribuye esto para determinadas fiestas. Ahora, Pablito, hay que ser radicales aquí. El charango nace en estas tierras. Exacto. El charango nace en Potosí, Norte Potosí. ¿Podemos afirmar eso? A ver, yo puedo afirmar el charango con cuerdas metálicas es exclusivo de la región quechua. Ya, ya, no es solamente Norte Potosí, porque antes de la República, esta región donde se toca esta forma de afinaciones y demás, es denominado el suyucharca jarajara, donde eran dos provincias chiquisaqueñas, una cochabambina, una de Oruro y todo lo que es el Norte de Potosí. Solo en ese sector hay esta variedad de afinaciones, estas formas de rasgueo y las cuerdas metálicas. El charango con cuerdas nylon o el criollo o el estándar denominado, sí existe en muchos lugares. Pero, sin embargo, este charango con cuerdas metálicas tiene la cuna, la raíz en esta región. Nada más, hermano. Vamos a conocer ahora, ¿cuál es chiquitito? No, este otro. Este otro, este otro. Esto está, por ejemplo, en otra afinación. Ya. Trayendo lindas canciones, ay, si pasita, corazón lleno de amores. Trayendo lindas canciones, ay, si pasita, corazón lleno de amores. ¡Ay, zapadito! Trayendo lindas canciones, ay, si pasita, corazón lleno de amores. Trayendo lindas canciones, ay, si pasita, corazón lleno de amores. Trayendo lindas canciones, ay, si pasita, corazón lleno de amores. Trayendo lindas canciones, ay, si pasita, corazón lleno de amores. Ahora, este ya no es Pocuateño, ¿no? ¿Cómo se denomina este charango? Bueno, esto es del sector de Macha. Macha. Ya. Entonces, el constructor es otro. 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 La afinación corresponde a un determinado sector por el lado de San Pedro, Acacio, por ese sector, al extremo norte del departamento de Potosí. El Quinsa Temple se utiliza normalmente por ese sector. Este Quinsa Temple. Sí, Quinsa Temple. Ahora, fíjese la familia de Chutis que esta cuerda está encima. Está suelta, o sea, no se utiliza. No se utiliza esa cuerda. Se utiliza solamente las cuatro cuerdas y te da solamente tres notas, por eso se llama Quinsa Temple. Muy bien. Aquí sería un, dos, tres y ahí termina. Y esto es repetido. Repetido. Y la última ya no se utiliza. Exacto. La quinta no se utiliza. Muy bien. Por eso se llama Quinsa Temple. Quinsa Temple. Ahora, veremos este chiquitito. ¿Cuál sería este? También por la región de Macha, Chau Curí, por ahí. Ah. El pecho de cóndor, así lo llaman. Ah, pecho de cóndor. Tiene una forma muy diferente, ¿no? Algunos lo pintan de negro allá. Ya color negro lo ponen. Algunos también color verde, dependiendo del constructor. Yo he preferido que tenga este color natural, porque esto es pino. Qué lindo, ¿no? Hay canciones las que en este recorrido he podido, por ejemplo, yo sé que tú lo conoces esta canción, Sale el Sol y creo que todos, ¿no? Ya, todo eso es un hit, pues, ¿no? Sí, chupa. Pero su versión original, dentro del trabajo lo que hemos hecho es recuperar letras y melodías originales. También es importante volver a ponerlo en vigencia, porque mucha gente ha distorsionado las melodías, incluso han quitado, han cambiado letras y creo que toca un poquito refrescar a la memoria de dónde vienen además estas canciones. Claro. Y acá, a ver, vamos a tocar esa canción. Donde estarás, prenda, prenda de mi vida, y yo tu amorcito, en estas alturas, llorando tu ausencia, en estas alturas, donde se escucha solo el silbido de la paja brava. De la paja brava, cantamos. Sale el Sol, siguen tunando, sale la Luna, siguen tunando, ¿qué será de estos muchachos tan queridos en Cochabamba? Sí, sí, negrita linda, sí, sí, tú eres mi amor, contigo me van celando, contigo me de casar. Mira cómo cambia la letra y casi todos lo conocemos, el estribillo nada más, ¿no? Claro. Sale el Sol, siguen tunando. Claro, tunando. Ahora, ¿el temple también es temple diablo? Diablo, diablo. Temple diablo. Muy bien, vamos a ver un video de herederos, ¿no? Una parte de herederos de este trabajo extraordinario, que es un trabajo comunitario, pero que tú lo has llevado adelante, querido Pablito. A mí me emociona mucho que estés acá, porque hace unos 30 años que no nos veíamos hermanos, así musicalmente, ¿no? Después del accidente, ¿no? Porque con Pablito grabamos con el Grupo Norte Potosí. Este videoclip es del disco de herederos, acá en Chutis, con mi querido hermano Pablo Reinaga Lupa. Vamos ahí, Chutis, Chutis. Gracias. Chutis. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!